Ser más para servir mejor. Becas por criterio de equidad. Es indispensable categorizarte desde el primer nivel. Categoría B, 25% de descuento. Categoría C, 15% de descuento. Categoría D, 10% de descuento. Categoría E, 0% de descuento. Investigación por proyectos. 600 dólares desde tercer nivel. Trabajo de titulación. 600 dólares para niveles superiores. Proyecto institucional. 600 dólares desde tercer nivel. Convenios. 10, 15, 20 y hasta 25% desde primer nivel. Revisa los detalles en www.busesi.edu.es. Comunícate al 099-87-5824 o al 2615-500. Vive una experiencia educativa que transforma. Pusesi, deja tu huella.